¿Cómo estás? Guapísima, como todos los viernes y como todos los días. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué nos tienes? Pues, sesión de yoga, como todos los viernes. Muy bien, lo explicaste. Venga. Así es, pues, hoy es viernes, hoy es sesión de yoga. Espero que te guste muchísimo. Veámosla. Vamos a verla en lo que les voy platicando de qué se trata el día de hoy. Entonces, lo haces 108 veces. Bueno. Haces eso 108 veces y ya, se acabó la clase. Yo necesito hacer como un... Mira, con que hagas 50 y ya le voy subiendo hasta la 108, ¿no? No, pero es muy rico. No es tan difícil. Como que tu mente se empieza a ir a otro lado, te empiezas a relajar mucho y es una delicia. Es como resetear la máquina, ¿verdad? Exactamente. Antes de empezar a hacer nada en el día. Y tu cuerpo se empieza a mover hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante y hacia atrás y te pone en una actitud muy especial. Por supuesto, tratar de hacerlo en el aire libre, ¿no? Porque si no, pues, ¿cuál sol? ¿No? Ok, claro, esa es una buena pregunta. Normalmente, digo, aquí se ve muy bonito en el video, en un bosquecito y todo, pero normalmente las clases son adentro de un salón. Y se vale. Se vale perfecto. Donde tengan espacio en su casa, donde puedan, está perfecto. Y si se quieren ir al bosque de Chalpultepec, a Tlalpan, a donde sea, pues también está muy padre. O yoga de azotea, se vale. Se vale. Lo que quieran, se vale. El chiste es entrar en contacto con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestra respiración. Eso es lo importante de yoga. Podemos llevarlo siempre con nosotros, ¿no? Exactamente. O sea, necesitas que esto, el otro, el tapete, el... Nada, es una forma de vida y está dentro de ti. Muy bien, pues, Regina. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, podemos hacerla incluso... En el camellón aquí yo podría encontrar un lugarcito, ¿no? De periférico. Sí, si no te pasan por encima, pues ya la hiciste. Claro, pero si te atropellan igual y encuentras la paz. Exactamente. La paz eterna, diría yo. Ah, por supuesto. Perfecto.